Música Y por esta calle vive la que ha limpiado abandono Tu mamá tuvo la culpa y se dio el desánimo Música Y por esta calle vive la que ha limpiado abandono Tu mamá tuvo la culpa y se dio el desánimo Música Ella lloraba Otro día por la mañana Música Se agachaba y sonreía Pensaría Que le lo daba yo Música Mentira llamo de ruego Ese tiempo ya se acabó Música Música Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música 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 Se agachaba y sonreía Pensaría Que le lo daba yo Música Mentira llamo de ruego Música 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 Ahora sueña de otro nuevo amor, como al azote se enmarca Lupita, se va a enmarcar en un bosque de bajón, y yo quisiera formarle un chamaco, a detenerla en mi decisión. Como a las once se enmarca Lupita, se va a enmarcar en un bosque de bajón, y yo quisiera formarle un chubastón, a detenerla en mi decisión. ¡No! ¡No! Que tristeza traigo por dentro, que no hagas divino sin nada. Voy causando y no encuentro el destino, hasta haberte apurado mi alma. Tus recuerdos me traen de cadenas, y tu amor me trae mal herido. Por tu culpa, hoy donde vivo, he entregado a mi propio destino. Por tu culpa, no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Te entregaste con otro cabrón, cuando más te amaba, cuando más te amaba, y jamás te olvidó. Te entregaste con otro cabrón, cuando más te amaba, y jamás te amaba. Y como a las once, en mi casa. Te entregaste con otro cabrón, cuando más te amaba, y jamás te amaba, y jamás te amaba. Tus cadenas me traen mal herido, y tu amor no traes sentido. Quiero a Dios que a tu vida te apague, que te sea el mejor nena en el camino. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo a malvada. Me pagaste con la peor moneda, que te gratis otro cuando más te amaba. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo a malvada. Me pagaste con la peor moneda, que te gratis otro cuando más te amaba. Música